¡Vamos, vamos! Hola amigos de Sinestesia Radio, los saluda Robin Ramos. Estoy en este momento reunido con Eduardo Leiva, el cantante de Arián 1. Uno de los grupos emblemáticos de la escena electrónica peruana, que en los noventas fue muy conocido en la escena New Big, Tecno Industrial, y bien. Estoy con él en su casa y nos va a relatar un poquito de lo que tiene anunciado para próximamente este 2014-2015, con el retorno de Arián 1. Y bueno, nada más le vamos a preguntar algo corto, Eduardo, con quien tengo una amistad de muchos años, que nos puede dar la primicia, ¿no? Un adelanto de lo que él va a hacer próximamente, ¿no? Eduardo, ¿cómo estás? Hola, Roy, ¿qué tal? Hola y el saludo a todos los amigos de Sinestesia. Gracias por seguir el programa y les envío un gran saludo. Estamos trabajando fuerte en la vuelta de escena. Ustedes saben que siempre las bandas se toman un tiempo, un descanso, y después se ponen a trabajar para lanzar algo nuevo. Así que estamos en eso en este momento. La música es lo que nos gusta. Estamos preparando algo especial para fines del 2014, comienzos del 2015. Así que bueno, espero que les guste y próximamente vamos a estar dando algunos adelantos. Sí. Coméntanos, Eduardo, ¿qué vas a...? Ahora te vas a reunir nuevamente con tu hermano, César Leiva, que fueron la formación original, el dúo que causó sensación en los noventas y que posteriormente, bueno, reflotó también con Inversión y con otros tecladistas, pero que ahora van a regresar con algo nuevo y va a regresar con fuerza, ¿no? Con temas nuevos y toda la onda. Cuéntanos un poco cómo van los adelantos y para cuándo será este regreso, este retorno tan esperado. Ok, bueno, empezamos a trabajar desde comienzos de año. No hicimos el anuncio porque, bueno, había mucho trabajo que hacer y ya hace poco recién anunciamos en nuestra página del Facebook. Así que hay novedades, estamos trabajando con César. César resulta que, bueno, fundador de la banda decidió apoyarnos desde hace poco y estamos trabajando en muchísimos temas, bueno, tienen un estilo muy particular porque, bueno, César como fundador siempre muy orientado al EVM, al New Beat, entonces de ahí vamos a mantener un estilo que por muchos años no se había practicado. Entonces, para toda la gente que nos seguía desde hace mucho tiempo, vamos a darle ahí un buen Remember y espero pues que les guste. Así que a fin de año tenemos ahí muchas novedades, ¿sabes? Muchos temas nuevos con ciertos recuerdos, pero con un sonido pues bastante fresco, ¿no? Así que muy bailable, prepárense y vamos a estar anunciando próximamente una fecha de lanzamiento. ¡Qué bacán! ¿Van a tocar algunos covers de los noventas también que a la gente tanto le gustó? Sí, de hecho, o sea, la gente siempre reclama, así que vamos a complacer a ese público que nos ha seguido por tanto tiempo. Yo creo que se lo merecen y vamos a tener ahí un pequeño bloque de covers que despierta mucha nostalgia, así que por ello no hay problema, vamos a hacer un show muy balanceado. a los sonidos muy nuevos, pero también con covers de los noventas, ¿no? Que actualizados con los sonidos de ahora, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que va a estar bueno, va a estar muy interesante, muy movido y, bueno, de hecho están más que invitados para que próximamente estemos reuniéndonos, bueno, para lo nuevo, ¿no? Yo creo que siempre las bandas se tienen que como que reestructurar, se tienen que reordenar y se tienen que arremendar. Aprovechando este momento que estoy contigo, cuéntanos cómo fue tu experiencia cuando fuiste a promocionarte al Gothic 3F. Habrá sido una experiencia increíble para una banda peruana, ¿no? De hecho que sí, sí, fue muy bueno, fue muy interesante. Yo, de verdad, regresé bastante contento porque se hizo un trabajo bastante fuerte para que estos productores de la organización del Gothic 3F, que es el festival europeo más grande, bueno, el festival más grande del mundo, de hecho, de la onda, de la movida, y, bueno, nos aceptaron, dijeron, vengan, tienen que mostrar lo que ustedes hacen, la gente de acá tiene que saber en qué anda Sudamérica y sobre todo el Perú, que es un país que tiene mucho que dar, tiene mucho talento, así que ya, les gustó mucho. La verdad que el primer show en Leipzig, en Alemania, fue un éxito total. La gente, para qué, terminó bastante contenta y después, bueno, fuimos a otro país, fuimos a Holanda y otro destino. La verdad que fue muy, muy bueno, o sea, es un público que aprecia bastante la cultura y si eres de otro continente, pues, te toma con bastante atención, ¿no? Y de verdad que causamos mucho revuelo por allá, así que muy, muy satisfecho. Bueno, Eduardo, muchas gracias por la entrevista, una primicia, una leyenda de la música en Perú, así que, bueno, esperamos pronto tu retorno a los escenarios, porque ya se extraña, y gracias por, bueno, por recibirnos en tu casa, y por la amistad de siempre. Estamos aquí, bueno, con Eduardo, en su caso, un poco, porque conoce unas tomas inéditas de su departamento, y de su novio, y de todo lo que estamos aquí. Bueno, y de la vista que es increíble de Lima, acá estamos en el distrito de Sesón María. Y nada, tomando unas chelas, come Eduardo Leiva, y pasándolo lindo. Salud. El día del trabajo. Así que, bueno, un saludo para toda la gente del Facebook, y de toda la movida underground, esperando Ariadne, ¿no? Gracias. Gracias y nos vemos muy pronto. Chao. Nos vemos. Chao.